En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salta la vida, Madre de Dios, regalamos nosotros los cantadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salta la vida, Madre de Dios, regalamos nosotros los cantadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salta la vida, Madre de Dios, regalamos nosotros los cantadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hemos alcanzado, ni vamos a alcanzar a cubrir todo el tema de una de las dos cartas a los corintios. En el formato en el que se conservan, porque los exégetas siguen conversando y discutiendo sobre cuántas comunicaciones escritas tuvo Pablo con los corintios. Pero en el formato en el que las tenemos, en el canon actual, pues, encontramos que hay dos cartas, dos cartas a los corintios. Y no hemos alcanzado, no hemos alcanzado a cubrir ni siquiera lo que es de una de ellas. Esto significa que, esto quiere decir que hay mucho todavía por meditar, lo cual es una buena noticia. Y yo creo que vale mucho para nosotros, porque en la inmensa, inmensa mayoría del pueblo cristiano, nosotros no venimos de la raza de Abraham, nosotros no tenemos un ancestro judío. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de nosotros venimos del paganismo. Y precisamente estas cartas fueron escritas para cristianos que vienen del paganismo. Por eso considero que tienen como una actualidad y una capacidad de impactar positivamente nuestra vida cristiana. Aunque no alcanzamos a cubrirlo todo, pues, hemos abordado varios temas. Y quisiera culminar esta serie de reflexiones con la cruz y la resurrección. Vimos cómo la cruz y la resurrección se convierten en un tema muy visible. Podríamos decir que Pablo se siente en el deber de anunciar expresamente la cruz, la resurrección. Después de que tuvo esa mala experiencia en Atenas, Atenas fue como el intento de presentar el Evangelio de un modo suave, de un modo progresivo, pero siempre tiene que haber una ruptura. Y esa ruptura, en el caso de Cristo, se llama la cruz y la muerte. Y esa ruptura, en el caso nuestro, significa cada cosa que tiene que morir en nosotros. Y esa aceptación, ese abrazar la realidad de lo que tiene que morir en nosotros, es el único fundamento de una vida cristiana que sea capaz de enfrentar las dificultades. Como hablaba con alguna de ustedes, en estas conversaciones que hemos tenido, realmente tenemos que prepararnos y preparar a nuestra gente, eso significa a nuestra familia, a nuestros amigos, para un cristianismo heroico. Es el único que va a funcionar. Y cristianismo heroico quiere decir, pues lo que se indica en los procesos de beatificación o canonización, cuando se dice virtudes heroicas, siempre lo primero que se examina en un proceso de beatificación y canonización, lo primero que se examina después de ver que la persona sí profesó íntegra la fe cristiana y que no hay grandes escándalos ni grandes obstáculos en contra, se mira si hay devoción en el pueblo de Dios hacia esa persona, un recuerdo agradecido, permanente, llamémoslo así como una piedad que permanece, y luego las virtudes heroicas. Hay que ver si las virtudes se vivieron en una proporción, se vivieron en un tamaño, por así decirlo, que sea realmente de destacar. Y esa es la realidad del cristianismo hoy. Si nosotros pensamos en lo que hemos dicho en distintos momentos de este retiro sobre cómo está el mundo, sobre las dificultades que hay, las tentaciones que hay, las fuerzas desintegradoras de la pareja, de la familia, de la educación de los niños. Entonces, ¿cómo puede una persona subsistir en ese mundo neopaganizado en el que estamos? Pues va a necesitar seguramente una fuerza heroica, vamos a necesitar campeones, vamos a necesitar héroes, porque las dificultades van a ser esas. No basta con ser buena persona. Yo en varias ocasiones he utilizado esa expresión, porque es muy común que la utilicen los papás y las mamás en mi país cuando hablan de sus hijos, no, que son buenos muchachos. Y eso no basta, no basta con que sean buenos muchachos. No basta con que sean buena gente. Porque los que son buenos muchachos serán buenos mientras les vaya bien. Serán buenos mientras las cosas funcionen. Serán buenos mientras las tentaciones no sean demasiado fuertes. Serán buenos mientras la vida los trate de un modo agradecido. Serán buenos mientras no tengan sorpresas demasiado desagradables. Pero la vida tiene sorpresas desagradables, tentaciones descomunales, traiciones inesperadas, enfermedades que por supuesto no querríamos. Y el tema es si ahí vamos a seguir siendo cristianos, si ahí vamos a seguir siendo de Cristo. Y es ahí donde se nota quién es el que está en el trono. Si es Cristo el que está en el trono. Si es Él el que va llevando el timón, se resiste. Por supuesto, el impacto será fuerte, el barco se remece, hay dolor, quedamos llagados, quedamos heridos. El mismo Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. Esas palizas, esos azotes con varas hasta sacarle sangre, eso deja cicatrices. Entonces llegamos cicatrizados y llegamos heridos, pero llegamos, pero llegamos. La única posibilidad es el cristianismo heroico. Y el cristianismo heroico requiere que sea Cristo el que esté al timón. Que sea Cristo el que tenga realmente el señorío de la vida. Y por eso no se puede vivir el cristianismo si no es desde una clave de cruz y de resurrección. Cruz que significa la capacidad de morir a muchas cosas que podrían ser razonables. Esto es muy importante que nos quede claro. La cruz incluye el sufrimiento que uno podría considerar injusto, que uno podría considerar ilógico, que uno podría considerar excesivo. Porque el sufrimiento lógico se lleva mejor. El sufrimiento lógico se lleva mejor. Si una persona ha fumado toda la vida y luego le dice, mira, tienes un emfisema pulmonar y eso te lleva a una condición grave y de aquí en adelante prepárate porque te va a tocar con oxígeno, que es por supuesto una incomodidad terrible, pues la persona, aunque sufra y aunque tenga esa incomodidad, de algún modo puede decir, yo me busqué esto, yo me lo gané. Pero la cruz significa el sufrimiento que uno no se ha ganado. Lo que parece injusto, lo que parece excesivo, lo que parece irracional. Entonces es injusto, por ejemplo, que una persona quiera vivir bien y le paguen mal. En retiros con jóvenes o en predicaciones a jóvenes trato, mientras Dios me ayuda, trato de enfatizar este punto porque también ellos tienen que vivir cristianismo heroico y si no, no van a poder vivir como cristianos. Entonces yo pongo mucho el caso de la pureza. Tomemos el caso de una joven que quiere vivir como ha aprendido de sus papás, como Cristo le enseña, como la iglesia le dice, por lo tanto quiere vivir en pureza. Pero resulta que cuanto a un muchacho se le acerca, el interés que tiene es de sensualidad y es de intimidad y tengamos sexo y tengamos sexo y como ella pues trata de ser fiel a sus principios, entonces muchachos que le podrían gustar muchísimo, que le podrían parecer grandes compañías para su vida, pues se van porque ellos están detrás de lo que les parece y detrás de lo que desean. Entonces ella sufre, ella sufre porque, porque claro, como ser humano quisiera tener su novio pero no quiere pecar y el mundo lo que le dice es o pecas o te quedas sin nada, pues no quiero pecar, entonces te quedas sin nada, pero es injusto porque ella no tiene vocación de monja, porque ella no quiere quedarse sola, ella sí quiere tener un novio, quiere tener una pareja, pero no lo encuentra porque trata de ser buena. Ese es un sufrimiento injusto. Ese es un sufrimiento injusto que sin embargo se vuelve fecundo en Dios, esa es la cruz. Entonces es sufrimiento injusto, pero es un sufrimiento que produce fruto y que por lo tanto tiene ciertas características como la humildad, como la paz y una serie de criterios de discernimiento que quizás hoy podamos enunciar en una parte. Entonces si no preparamos a los cristianos para que acepten y para que abracen la cruz, jamás, jamás se va a poder, jamás se va a lograr. No vamos a tener cristianos tan sencillo como eso, no los va a haber, porque no hay que prepararlos para que sean buenos muchachos, hay que prepararlos para que sean buenos cuando el mundo sea malo con ellos, para que sean buenos cuando las circunstancias sean malas. Me dicen, y esta frase la cito con frecuencia, me dicen que San Francisco dijo la paciencia y la humildad que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. Porque tener paciencia, yo tengo mucha paciencia cuando todo me va bien, soy simpaticísimo cuando todo el mundo me quiere, vivo feliz cuando todo me sale al derecho, pues nada de eso tiene ninguna virtud. Lo interesante es conservar la paz cuando hay tribulación, lo interesante es conservar la fidelidad cuando la invitación es a traicionar a Dios, lo interesante es devolver bien cuando el mundo parece que nos arroja mal, eso es lo interesante. Entonces aquí llegamos a uno de los puntos más importantes, considero yo, del Nuevo Testamento, y es el tipo de amor que Cristo ha traído y que se manifiesta singularmente en la cruz. Porque si no hablamos de cuál es el tipo de amor que hace posible la cruz, entonces la cruz va a parecer que consiste simplemente en un aguante y aguante y aguante, es decir, agáchese y empuje. Y eso no es la cruz. La cruz es victoria porque es victoria del amor. Y el tipo de amor que da la victoria en la cruz es el que nos revela Jesús en toda su existencia, pero especialmente cuando Él mismo subió al Calvario. Entonces, la cruz da fruto cuando es el amor el que la hace fecunda. ¿Qué tipo de amor? Esa es la pregunta fundamental. Y aquí es donde viene el tema del amor. Aquí es donde viene, si hay un amor que sea como el de Jesús, ese tendrá victoria. ¿Y cuál es la característica del amor que enseña Cristo? Lo podemos explicar de esta manera. El amor en el plano natural, el amor en el plano de lo que llamaríamos normal, el amor puramente humano, se llama un amor de transacción. Amor de transacción es el amor que tiene un perrito también. Uno trata bien al perrito, el perrito lo quiere a uno. Es un amor natural, es el amor humano. Ese amor se ve incluso con las plantas. Entonces hay gente que le habla a las plantas y trata con cariño a la planta y la planta se pone bonita, como respondiendo. Uno quiere a la planta y la planta como que responde con la belleza y con la salud y con la lozanía de su presencia. Ese es el amor natural. Amor natural es que hay gente que me cae muy bien y que se ha portado pero muy bien conmigo. Yo me porto muy bien con ellos. Ese es amor natural. Ese es el amor que uno no necesita que le enseñen. Ese es el amor que viene dentro de la estructura. Eso viene de fábrica. Uno lo tiene así. Jesús nos dice en el Evangelio y Jesús practica, no solo lo dice, sino que primero lo practica y lo vive, que ese tipo de amor no es el amor que Él viene a predicar. Ese no es el amor del Evangelio. Recordemos, por ejemplo, aquellos pasajes. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan a una gran comida, al que luego te va a invitar a otra gran comida, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los paganos, dice Cristo. Lo mismo hacen los fariseos, dice Cristo. Entonces, el amor de transacción, que es el amor de yo trato como me traten, el amor de conmigo el que se porta bien le va bien, que se porta mal, ahí me tienen. Ese amor, ese amor que es de transacción, es un amor explicable, es un amor entendible, es un amor natural y humano, pero ese amor no salva. Ese no es el amor que salva, ese no es el amor del Evangelio, ese no es el amor de la cruz, ese no es el amor que sirve para el heroísmo. No sirve. ¿Por qué? Porque entonces, si una persona está viviendo en ese amor, que es puramente natural, vamos a suponer una persona casada, pero mi esposa me maltrata, y no me quiere, y se ha vuelto indiferente conmigo, y se ha vuelto dura conmigo, pues ella me trata así, entonces yo la trato así, y ella entonces se siente maltratada, pues yo me siento peor de maltratado, y entonces, ¿qué te vas? Pues vete, y yo me voy primero, y se acabó. Hasta ahí llega, el amor natural llega hasta ahí, no tiene otra posibilidad, no va más allá. Lo mismo también, en la vida religiosa, y también en la vida sacerdotal, porque todos tenemos mucho de ese amor natural, entonces no, el obispo ha sido mala clase conmigo, ¿yo por qué le voy a ayudar? ¿Por qué le voy a apoyar? Tal hermana, no sé qué le pasa, ella es así como un poco rara, pero yo soy rara con ella. O sea, eso es puro amor natural, puro amor humano, y ya ustedes saben para dónde vamos, ese es el amor carnal. Cuando San Agustín dice que el amor entre ustedes no sea carnal, sino espiritual, una de las acepciones de eso es que el amor no se quede en la transacción, que el amor no se quede en que quien me trata bien, me verá la sonrisa, quien me trata mal, me verá la cara de desinfectante. Eso no puede ser, ese no es el amor que salva. Entonces, la propuesta de Cristo es otro tipo de amor, otro tipo de amor, y sólo el que conoce ese otro tipo de amor puede también dar ese otro tipo de amor. Pero antes de describir ese otro tipo de amor, ese amor que sí salva, que sí es el del Evangelio y que sí es el de la cruz, antes de describirlo, veamos por qué es necesario. Resulta que el amor de transacción parece que fuera suficiente. Pues tú tienes tus amigos con los que te sientes muy bien, yo tengo mis amigos con los que me siento muy bien, tal vez tú y yo nos simpatizamos, pero tú en tu mundo, con tus amigos, yo en mi mundo, con mis amigos, ¿cuál es el problema? No te metas conmigo, yo no me meto contigo, y se acabó, y todos tranquilos. Esa es la manera espontánea como mucha gente piensa hoy, especialmente dentro de la juventud. Entonces, ser feliz es estar bien con mis amigos, yo los quiero, ellos me quieren, yo los invito, ellos me invitan, nos entendemos, nos queremos, los quiero, los entiendo, estamos bien. Mientras uno tiene que aportar, mientras uno tiene que dar, la transacción funciona, porque estamos diciendo que ese es amor de transacción. La transacción funciona, mientras yo tengo para dar, la transacción funciona. Por ejemplo, si yo tengo salud, simpatía, belleza, yo tengo para dar. Entonces, típicamente en los grupos de jóvenes sucede eso, la juventud pues tiene su belleza propia, la belleza propia de la edad. Entonces, todas esas chicas, que en unos pocos años, estarán para el museo, por ahora, están bonitas, están bonitas, son agradables de ver, tienen la belleza de la juventud, todo les parece chistoso, todos se ríen, están en buena salud, son creativas, el cuerpo les aguanta, vámonos para paseo a tal parte, perfectamente, ya en otras edades, vamos para paseo a tal parte, ¡ay, no, 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 el hombre no puede! Ya en otras edades, ya no se puede, pero en la juventud, sí se puede, vamos, vamos, salimos, que pudimos dormir dos horas, pues no importa, no importa, ahí aguantamos, y el cuerpo aguanta, y todos somos bonitos, y todos somos simpáticos, y todos nos queremos, abrazo va, abrazo viene, pero que simpática, sos, no, tú eres más simpático, y todos felices, mientras haya que dar, porque esto es una transacción, y la transacción implica, que yo recibo, pero implica también, que yo doy, bueno, ¿ahora qué pasa cuando yo no puedo dar? Entonces hay una historia que me marcó mucho, la he comentado en otras predicaciones, que fue la de una joven, que resultó con una cierta enfermedad, ella era la joven típica, que tiene sus amigos, tiene sus amigas, se la pasa riéndose, se saca muchas fotos, está feliz, va a las vacaciones, no sé dónde, ya fue a Comodoro Rivadavia, ya fue a Bariloche, ya fue a, ¿cómo se llama este lugar del Uruguay del Este? ¿Cómo es? Punta del Este, Punta del Este, ya fue a Punta del Este, está ahorrando para ir a la otra punta, Punta Cana, porque hay que ir a Punta Cana, tiene muchas fotos, tiene un cuerpo, que es la envidia, porque vaya cuerpo que Dios le ha dado, es feliz, está muy bien, pero le sale una enfermedad, entonces, la enfermedad es complicada, parece que tiene problemas de movilidad, se le hinchan las piernas, le duelen mucho, ya no puede estar mucho en los paseos, tienen que hacerle tratamientos, le administran una droga muy fuerte, que la debilita bastante, entonces, ya todas las amigas, súper simpáticas, con las que se saca todas las fotos del mundo, se siguen sacando fotos ellas, pero, pero ya no es bonito sacar la foto, todas nosotras y la enferma, no, y eso no es bonito, todas nosotras tan bonitas, y ella que se está poniendo fea, no, así no, porque las bonitas, solo quieren sacarse fotos, de nosotras las bonitas, tan bonitas, que somos nosotras, pero nosotras con la fea, no, 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 la fea, que se saque fotos, por ejemplo, con el ratón de la casa, con el búho de la casa, con el sapo de la casa, si, la fea, con los feos, nosotras, las bonitas, todas las bonitas, nos sacamos fotos, nosotras, las bonitas, porque así es el amor de transacción, los inteligentes, nos juntamos, y hacemos un club, hay un club de gente inteligente, ese club se llama Mensa, a pesar de que tiene ese nombre, así se llama Mensa, porque Mensa, quiere decir medida, en latín, entonces, claro, la gente que se ríe, porque no sabe el latín, entonces dice, bueno, Mensa, bueno, Mensa, es un club de gente, súper inteligente, entonces los inteligentes se juntan, los poderosos se juntan, se juntan en los clubes, los ricos se juntan, se juntan en los paseos, las bonitas se juntan, se juntan en las fotos, y que queda para la fea, la fea, mira tú, sácate fotos con el sapo de la casa, sácate una foto con el búho, el búho de la casa, queda muy bien el búho y tú, tú y el búho, ahí queda perfecto, sácate una foto, por ejemplo, si te consigues por ahí, no sé, un cuervo, sácate una foto con un cuervo, y tú, porque eres la fea, entiendes la fea, eres fea, nosotras las bonitas, tenemos nuestros lugares para salir, nosotras las bonitas, entonces ella empieza a sentir, que a medida que se va poniendo fea, y a medida que se va poniendo débil, y a medida que se va poniendo enferma, a medida que no puede dar, va quedando aparte, va siendo excluida, y ella empieza a experimentar eso, entonces se da cuenta, que cuando ella, ya no es tan agradable, para dar un abrazo, porque una vez un amigo, le fue a dar un abrazo, y con los huesos de ella, se iba como chuzando, estaba muy flaca, muy flaca ella, entonces no, ya con no darle abrazo, porque estaba muy flaca, entonces en cualquier momento, se quiebra el esqueleto ese, entonces ya ella queda excluida, ya ella no importa, porque se le acabó lo que podía dar, entonces el amor de transacción, funciona bien, mientras tú seas fuerte, rico, poderoso, bonito, inteligente, influyente, prestigioso, famoso, mientras tú tengas, en tu billetera espiritual, mientras tú tengas, en tu alforja espiritual, mientras tú tengas, que dar al mercado, tú vales, entonces la que es bonita, pues da su belleza, quizás es un poco brutita, pero bruta, torpe, ignorante, pero más bonita ella, entonces todo lo compensa con cara, entonces ahí con la cara bonita, y con el agrado, y con el perfumito, y con el manejo de cabello, porque aprende a manejar el cabello, entonces, con su, con su manejo de cabello, con su perfume, con su sonrisita, con su abracito, con eso compensa, porque bruta, eso sí, bruta, pero compensa, ella compensa, y vive siempre rodeada de amigos, no le faltan invitaciones, conversar con ella, es imposible, porque ella lo único que sabe hablar, es de tratamientos, para limpiar la piel, cuál es el shampoo que sirve, en dónde venden la mejor ropa, dónde son los mejores paseos, conversar con ella, es un caso perdido, no hay nada de sustancia, que se pueda hablar con ella, pero todo lo compensa con carita, todo lo compensa con cabello, y ahí, tiene que dar al mercado, mientras uno tenga que poner, si, mientras uno tenga que poner, y que ofrecer en el mercado, entonces, existe, en la lógica del amor de transacción, pero a medida, que uno se va poniendo, viejo, feo, o en otros casos, más feo, de lo que era, pobre, pobre, inútil, poco influyente, entonces, el mundo, ese mundo, que vive, en la lógica de la transacción, el único mensaje, que tiene para esas personas, es, mira, dadas tus circunstancias, queremos contarte, que ahora hay unas inyecciones, buenísimas, buenísimas, pero buenísimas, es una sola inyección, y te fuiste, una sola inyección, y listos, no, mira, ni lo sentís, como dicen en argentino, ni los, vos ni lo sentís, simplemente, te vas, y desapareces, y se acaban, en vez de ser, rechazada, en vez de estarte teniendo, que sacar fotos, con el búho, el sapo, la rata, y el cuervo, en vez de sentirte así, tan humillada, y tan rechazada, es una sola inyección, y listo, eso se llama, Holanda, eso es Holanda, entonces, eso se llama, eutanasia juvenil, entonces, una muchacha, que tiene 15 años y medio, y que se siente rechazada, por fea, por gorda, por bruta, por una enfermedad que tiene, no, yo ya tengo como una depresión, yo ya me siento como mal, tranquila, mamita, no se preocupe, sáqueme la inyección aquella, y de una vez, procedemos, la única respuesta, que tiene el mundo, para la persona, que ya no puede dar nada, en la lógica del amor, de transacción, es, tú muérete, es decir, tú púdrete, únicamente, te vamos a pedir un favor, en el momento en el que te mueras, procura no gritar mucho, para no asustar a los caballos, si, tú te mueres ahí, entonces, y la gente es obediente, entonces, la gente se suicida, la gente se va matando en orden, si sin mucho ruido, se mata, se toma sus pastillas, no sé qué, y el cadáver queda bonito, queda un cadáver bien bonito, cadáver bien arregladito, porque eso sí, el cutis, ese sí lo cuidó, no cuidó la conciencia, pero el cutis, perfecto, murió con un cutis, oye, tú lo vieras, ese sí era cutis, murió muy bien, oye, en el momento de morir, vieras esa cintura que tenía, una cintura, vea, perfecta, cintura de avispa, el muchacho ese que se mató, tú vieras los músculos, era un tipo, realmente tenía buena musculatura, ahora se la tragarán los gusanos, pero, por ahora, te cuento, qué buena musculatura tenía, entonces, todo se arregla así, el amor de transacción, la única solución que tiene es, exclusión, explotación, destrucción, depresión, no tiene otra respuesta, entonces, por eso, cuando Jesús dice, porque eso es lo que dice Jesús, superen el amor de transacción, esa es la respuesta contra el suicidio, esa es la respuesta contra la depresión, esa es la respuesta contra la exclusión, y la marginación, superen el amor de transacción, qué hermosas palabras, las del Papa Francisco, cuando en la isla de Lampedusa, recordando a tantos, que se han muerto, tratando de cruzar el mar Mediterráneo, para entrar, por supuesto, ilegalmente, en Europa, dice el Papa Francisco, estamos asistiendo a un fenómeno, de globalización, de la indiferencia, y la indiferencia, que es, que si tú no tienes, nada que aportar, porque tú no sabes nuestra lengua, tú no tienes nuestra cultura, tú no eres inteligente, tú no eres bonito, tú eres del sur, y eres feo, y eres torpe, y eres mal educado, y tú no cuentas, por consiguiente, si te quieres ahogar, qué pesar que te ahogaste, eso se llama globalización de la indiferencia, es la expresión que ha utilizado el Papa Francisco, entonces, la lógica de la transacción, produce la globalización de la indiferencia, cuando Jesús dice, superen la lógica de la transacción, está diciendo, si no la superan, lo que sigue, es un mundo, que únicamente cuida al fuerte, al rico, al influyente, al bonito, solo a ellos los cuida, a los que puedan dar algo, a los que puedan comprar, la atención de otros, porque eso es en el fondo, y uno ve, en tantos jóvenes, hombres y mujeres, como viven así, como comprando la atención, como diciendo, pero pónganme cuidado, pero yo existo, pero trátenme, pero escúchenme, pero quiéranme, ¿qué tengo que hacer? Pues tendrás que darme tu cuerpo, bueno, lo daré, tienen que comprar con su cuerpo, la atención, tienen que comprar con su sexo, el cariño, tienen que comprar con su vida, el tener amigos, eso es la lógica de la transacción, cuando uno mira la relación con Dios, entonces uno se acuerda del Salmo 130, en la numeración de la Biblia, 129, en la numeración de la liturgia de las horas, si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Uno se da cuenta, que ante el Dios perfecto, ante el Dios infinito, ante el Dios que todo lo tiene, ¿qué transacción puedo tener yo? Resulta que ese Dios no me necesita, resulta que yo no puedo comprar a ese Dios, yo que le doy a Dios que Dios no tenga, entonces uno se da cuenta, que el Dios que está en el cielo, el Dios creador, y el Dios poderoso, no puede ser, en la lógica de la transacción, y ese es el gran problema de los fariseos, visto ahora desde otro ángulo, los fariseos querían marcar, o querían consolidar, la relación con Dios, como una relación de transacción, yo me porto tan bien, tan bien, tan bien, es decir, yo soy tan completamente recto, y correcto, que Dios tiene, tiene que ser amigo mío, y tiene que responder a la alianza, porque yo le estoy respondiendo a él, y lo que descubrió Pablo, fue precisamente que no, que nosotros nunca jamás, estaremos ni remotamente cerca, a la perfección y santidad de ese Dios, así lo busquemos, entonces, ya uno ve que con Dios, no funciona la lógica de la transacción, entonces con Dios, en nuestra vida, irrumpe una lógica nueva, esa lógica nueva se llama la gracia, esa es la gratuidad, la gracia que es, la gracia es el regalo de amor, de Dios, es el decir, jamás podrías pagarme, pero es que yo tampoco quiero que me pagues, eso es, esa es la gracia, tú nunca podrías pagarme, nunca, y yo lo sé, yo sé que nunca podrías pagarme, tengo la certeza, de que jamás podrás pagarme, pero es que yo no hago lo que hago, porque me pagues, es que yo te amo, yo te amo, y esa es la buena noticia, ese es el evangelio, entonces con Dios, no es amor de transacción, entonces con Dios, lo que funciona es otro amor, el amor de gratuidad, el amor de misericordia, es otra cosa, entonces hay uno que ama, pero ya no ama con la lógica de la transacción, ese sí es un descubrimiento, porque esta muchacha, la que ya nadie quería tomarse fotos con ella, se estaba poniendo fea, estaba muy flaca, además con, sabes una cosa, con esas drogas que te están dando, se te ha maltratado tanto, tanto ese cabello, vos que tenías ese cabello tan hermoso, y mira, tenés vuelto ese cabello una miseria, pero qué porquería de cabello que tenés, es decir, tu cabello, yo creo que es lo más asqueroso que he visto en el último año, yo no me puedo tomar una foto contigo, claro, se me jante porquería de cabello, se me jante, es que eso ni es cabello, ni es nada, mejor dicho, es que es una vergüenza, debía prohibirlo la ONU, entonces esta pobre, con su cabello vuelto a nada, con su cara vuelta a nada, con su cuerpo vuelto a nada, desecha, descubre, que hay uno que ama, y que no es amor de transacción, descubrir uno que ama sin amor de transacción, esa es la cosa más hermosa que puede suceder, esa es la perla, eso es lo que hace saltar de alegría, eso es lo que hace llamar a las vecinas, y decir, encontré la moneda que se me había perdido, esta era la pieza que hacía falta en mi vida, encontré, felicitadme, encontré la oveja perdida, dice el otro, entonces, mire usted, el amor de transacción, parece lógico, parece natural, pero es apenas el amor del animalito, es el amor de la planta, eso no va lejos, eso no va lejos, no va lejos, hay una cantidad de animales, que tienen que emigrar, por distintas razones, en regiones del África Central, hay manadas inmensas, de cebras y de otros animales, que tienen que emigrar, sobre todo por el asunto del agua, necesitan agua, y resulta que, el río, cuando es tiempo de lluvias, es tan caudaloso, que te puedes ahogar en él, pero luego llega la temporada seca, y seca es que el cauce del río, se seca, no solo se seca el río, sino que el cauce del río, hasta el punto que no parece, que hubiera habido nunca agua ahí, es impresionante, algunos lugares de África, son impresionantes, el cambio entre la época de lluvia, y la época seca, por consiguiente, los animales para sobrevivir, tienen que moverse, podría decirse, que ya conocen, a donde tienen que ir, y que pasa, si una cebra, está mal herida, y está fracturada, pues si no puedes caminar, a veces se han dado casos, se han registrado casos, en donde por ejemplo, la mamá intenta ayudar a la cría, o lo que sea, eso existe en los animales, pero si realmente no puedes caminar, adiós, te quedaste, nosotros seguimos, no nos vamos a morir contigo aquí, nosotros seguimos, entonces eso del buen samaritano, que nos salió en el evangelio estos días, ese es el amor de gracia, el amor que no es de transacción, entonces encontrarse el Dios, que nos dice, te amo, esa es la gran noticia, y el que se siente así amado, entonces, siente que su vida, es otra cosa, nosotros tenemos, dos dificultades, que nos hacen poco amables, ante Dios, o sea, poco dignos, de ser amados, primero, el hecho de que nosotros, no le podemos dar nada a Dios, en nuestra condición de criaturas, pero hay otra cosa más grave, es que lo hemos ofendido, somos pecadores, por eso acuérdate, la expresión de Santa Catalina, soy nada, pero además, con pecado encima, nada con pecado encima, bueno, pero resulta que Dios dice, mira, yo, yo sé, que no me puedes pagar, y yo sé, que no mereces, yo tengo claro, perfectamente, que tú no mereces, el amor que te tengo, pero es que así, te amo, así te sigo amando, pero es que yo te he ofendido, mira, no hablemos de eso, traigan el anillo, pónganselo, a ver, póngale su vestido, vamos a preparar una fiesta, este hijo mío, estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo hemos encontrado, padre, pero es que yo no soy digno, de ser hijo tuyo, tú cállate, tú cállate, y lo que tienes es, que darte un buen baño, porque eso sí, apestas, tienes que darte un buen baño, te pones tu anillo, te pones tu ungüento, por favor, el mejor perfume, y te sientas, que vamos es a celebrar, hijo, y lo que yo hice, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, y la palabra del perdón, es la que lo deja a uno, realmente derrotado, yo ya te perdoné, yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho, yo sé que no lo mereces, pero así te amo, y estoy contigo, y voy a hacer de ti, una historia nueva, te voy a hacer de nuevo, esa es la experiencia, del amor de gracia, y el amor de gracia, es el que lo cambia a uno, pero uno no se lo cree, uno no se lo cree, ¿por qué? pues es obvio, como diría mi sobrina, que ahora las jóvenes en Colombia, tienen ese obvio, y lo tienen que decir así, es que es obvio tío, obvio, me da como una rabia, como yo así, yo no sé si las chicas catamarqueñas, utilizarán algo parecido, pero allá, lo que está de moda, así en las muchachitas, de esa edad, ¿no? entonces ellas no dicen sí, sino dicen obvio, y no dicen no, sino dicen nada que ver, nada que ver, nada que ver, ¿y qué opinas de este vestido? no, nada que ver, y este otro, obvio, obvio, nada que ver, entonces, en esa se la pasan, entre el obvio y el nada que ver, entonces, entonces la persona, que ha vivido, en la lógica de la transacción, no termina de creer, que Dios la ame, no termina de creer, es muy difícil, convencerse uno, de que Dios sí lo ama a uno, es de las cosas más difíciles, es muy difícil, ¿por qué? porque la experiencia que uno tiene, mire, tan bonita las plantas, tan bonitos los animales, tan bonita la naturaleza, pero en la naturaleza, todo es amor de transacción, todo, todo es amor de transacción, entonces no va a funcionar, todo es amor de transacción, y luego en las relaciones interpersonales, todo es amor de transacción, y le voy a contar una noticia, que tiene que ver con la reflexión, que hicimos de matrimonio y virginidad, el matrimonio está fundamentado, en el amor de transacción, que luego, se embellece, se transforma y se levanta, porque Cristo, lo elevó a la dignidad de sacramento, esa frase que hemos oído muchas veces, que Cristo elevó el amor humano, el amor de pareja, la dignidad de sacramento, lo que significa exactamente, lo que estamos diciendo ahora, lo que significa es, que añadió al amor de transacción, el amor de gracia, y eso se nota, en el momento en el que el matrimonio, le preguntan a la persona, estás dispuesto a amar, por ejemplo, el muchacho se llama Rudecindo, y como de costumbre, ella se llama hipoplasia, esos son los nombres, para este ejemplo, Rudecindo, estás dispuesto a amar a hipoplasia, en la salud, y en la enfermedad, en la riqueza, y en la pobreza, cuando las cosas salgan bien, y cuando salgan mal, y cuando salgan mal Rudecindo, si va a amar ahí, cuando salgan mal las cosas, si o no, responda, así es como se debería celebrar el matrimonio, porque la gente, como dicen los españoles, es que no se enteran, no se enteran, la gente no sabe lo que está celebrando, cuando celebra el matrimonio, yo el próximo matrimonio, que me toca, que yo no celebro muchos matrimonios, pero el próximo que me toque, yo pienso celebrarlo así, todo está en manejo de micrófono, Rudecindo, estás dispuesto a amar en la salud, y en la enfermedad, Rudecindo, si se te enferma esa señora, que ahora está bonita a ella, especialmente por las dos horas de maquillaje, antes de la ceremonia, que eso le quitaron todas las imperfecciones, hasta el cordón umbilical, si tú, Rudecindo, estás dispuesto a amar a esta señora, cuando se te enferme, caso de que se enferme, la vas a seguir amando, sí o no, a ver, responda adelante a toda esta gente, diga, me comprometo a amarla, cuando esté enferma, diga, a ver, diga duro, así debe celebrarse el matrimonio, y a ella también toca preguntarle, porque cuántos matrimonios, se dañan por el tema económico, pero una cantidad, bueno, y si Rudecindo, se queda sin trabajo, si pasa por una crisis, si disminuyen los recursos, usted lo va a seguir amando, sí, sí, responda, diga claro, que se oiga, esa es la superación del amor de transacción, al amor de gracia, así debería ser el matrimonio, pero la base primera es amor de transacción, entonces fíjese que, desde el punto de vista natural, uno no tiene la experiencia de que lo amen así, uno no tiene esa experiencia, la experiencia que uno tiene, es que si uno, por ejemplo en el colegio, si uno era mala gente, lo trataban mal, y si uno era bruto, entonces lo aislaban, y si uno es pobre, entonces nadie cuenta con uno, y si uno es feo, entonces nadie lo voltea a mirar, y si además es feo, pobre, bruto, todo junto, si se le juntaron todas, entonces, ahí es donde dicen, mis campesinos en Colombia, complicación de males, esa sí es complicación de males, porque se le juntó todo, ahí se está, mire, usted, si fuera feo, pero muy inteligente, pues uno tenía que juntarse con usted, para que nos explique, si usted fuera inteligente, y además de inteligente, fuera rico, pues además muy bueno, pero bueno, supongamos que no es inteligente, ni es feo, pero es rico, pues es agradable estar con usted, porque eso tiene ventajas, o si no es rico, ni es inteligente, pero es muy bonito, o muy bonita, pues eso tiene su agrado, pero si no tienes, que no hay por dónde, no hay por dónde analizar este caso, ¿por qué? feo, pobre, bruto, a ver, por dónde, no hay por dónde, agarrarlo, entonces, como conclusión, acuérdese que hay unas inyecciones, eso ha ido bajando de precio, unas inyecciones, entonces usted, su inyección ahí tranquila, usted ni se entera, en qué momento usted, se queda ahí como dormido, y listo, se acabó el problema, esa es la única solución, que da el mundo, entonces, cuando la persona, tiene la experiencia, del amor de gracia, se siente rebosar, la persona siente, ese se siente rebosar, lo dijo Jesús, es una fuente, que salta, hasta la vida eterna, entonces, así me ama, así me ama, así me ama Dios, así me ama, y ese, eso quiere decir, que entonces, ya el motor está adentro, ya el motor no está afuera, entonces no tengo que esperar, a que me amen, para amar, porque el amor de transacción, es ese, la persona que está, en el amor de transacción, no mira, sino que inspecciona, entonces, está inspeccionando, aparece una persona nueva, en el radar, suena el radar, tutut, 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 persona nueva, persona nueva, ¿qué tengo que ver, con la persona nueva? tengo que ver, si es así, como amable, si es así, como buena persona, si parece que me quiere, parece que sí, entonces, si se le puede sonreír, no parece que sea así, no aporta nada, no suma nada, y tampoco parece que te quiera, pues entonces, lo de costumbre, que se pudra, ese es el amor de transacción, pero cuando ya se conoce, el otro amor, es que yo no dependo, de lo de afuera, porque yo tengo el motor adentro, tengo adentro la fuente, de su interior, dice Jesús, de su interior, entonces, yo no dependo, de que me estén amando, de que me estén agradeciendo, de que me estén aplaudiendo, de que me estén acompañando, yo no dependo de eso, pero cuidado, resulta que, dentro del ideal humanista griego, había la idea, de una cierta virtud, a la que se conocía, como ataraxia, la ataraxia, es una especie, de indiferencia, de lo que suceda afuera, el pensamiento estoico, es de ese estilo, pensamiento estoico, pues, que yo, no dependo, de lo que suceda afuera, mi alegría, no depende, de lo que suceda afuera, pero, desde dentro, me declaro mejor, entonces, el estoicismo, se monta, en, una, columna, de soberbia, yo soy, mayor, que esto, yo soy, a esto, entonces, es, en razón, de superioridad, o en razón, del conocimiento, que me da superioridad, porque el estoicismo, es una filosofía, muy racional, se supone, que consiste, en percibir, la lógica, del mundo, cómo funcionan, las cosas, cómo es el mundo, entonces, lo lógico, mi conocimiento, mi lógica, me eleva, por encima, de las circunstancias, y por encima, de las personas, o sea, que, no me duelen, las cosas, no me duelen, las cosas, si aparece, un ratón, que esperamos, que no aparezca, pero si apareciera, un ratón, y me mira, con cara de rabia, pues yo, la rabia, de un ratón, no va a producir, mucho en mí, es un ratón, esa es la actitud estoica, los insultos, no me llegan, no me dejo lastimar, por las demás personas, esa es la frase, clave del estoico, no me dejo lastimar, por lo que diga, otra persona, por lo que piense, otra persona, en cambio, en el amor, de caridad, uno si es lastimado, Cristo, llevó sus llagas, Pablo, llevó sus llagas, los mártires, llevaron sus llagas, la virtud, del estoico, se parece mucho, a la insensibilidad, es una especie, de apatía, es una especie, de ataraxia, llamaban ellos, entonces, está uno, en una cierta superioridad, no me dejo afectar, en cambio, el amor de caridad, claro que las cosas, me afectan, Pablo dice, quien está en peligro, sin que yo tiemble, todo me afecta, todo me duele, pero por encima, del dolor, está el amor, porque es tanto, el amor que yo he recibido, que tengo amor, incluso para el que no me ama, no es que no me afecten las cosas, esa es la diferencia, con el estoicismo, no es que no me afecten las cosas, no es que no me importen las cosas, no es que yo no sienta, yo siento, por supuesto que siento, cuando me hieren, cuando son indiferentes, cuando me lastiman, cuando me insultan, yo siento, y no es que yo desprecie a la gente, o que yo no haga cuenta, del daño que me causan, yo siento, yo tengo sensibilidad, y me duelen las cosas, por supuesto que siento, pero por encima, de eso que siento, hay algo mucho mayor, que también siento, y eso que es muchísimo mayor, es que el modo, como me ha amado Dios, todavía me tiene, me tiene fascinado, en que,